Vamos con el gráfico TV, ahora sí, Santa Tecla 3, Municipal Imeño 0, así arrancaron. Yo les digo cuartos de final, aunque sé que no es tal cosa, pero bueno, así arrancó la liguilla. Es que no es liga porque no es todos contratos. La mini llave de comodines, ni que fuera en esta poco la NFL. Sí, la NBA, el comodín. Bueno, como quieran. Ahí le pusieron ida de cuartos de final. Mira, es fácil criticar a Imeño y volarle palo, pero qué buen partido del Santa Tecla. No, pero el primer gol es de otro campeonato. El primer gol yo creo que no lo evitaba ninguna defensa de este país. Estas dos acciones ya eran avisos importantes. Y esta es la del gol. Mira cómo le ve, qué golazo. Y a dónde la puso, eh. La pelota entra justo en la horquilla, eh. En movimiento, en carrera, con precisión. Qué golazo. Un golazo. ¿Con qué parte del pie le pega a esa pelota, Eugenio? Pues yo creo que le mete todo el empeine. Ahí rompe al contención, sale uno de los... Pero es empeine o es con la parte, o es estrictamente con... Como un puntacito. No, no, no. El cual se empeine. No, le pega con la punta y la pone allá por la... Pero qué golazo le sale. Ese fue Kevin Reyes. Ahora, a lo de Cienfuegos no lo logró resolver el año nunca. Le hizo lo que le dio la lana. Una y otra y otra. Un jugador vertical, profundo, encarador, valiente. El más pequeño de todos, eh. Qué centro de la lana. Es un formidable trabajo ese. Enorme mérito también de Baires. Fíjate cómo han salido extremos, y sobre todo por la izquierda. Ah, qué maravilloso. Porque para que este chico ahora tenga una posibilidad en selección, tiene que luchar con Hortillo. Con Pineda. ¿Ah? ¿O no? Sí, claro. Jaime Alas. ¿Qué otro se nos queda? Pero hay que señalar que Cienfuegos tampoco es un descubrimiento de este año. No, no, ya tiene. Este jugador lo llevó Cristian Díaz cuando ya había mostrado cosas en Limeño. A mí me recuerda a Pineda, pero me parece que es mucho más explosivo en el espacio corto que en el final. Este es un gravísimo error del árbitro Cornejo, porque marca el asistente una mano intencional para buscar acomodarse, perfilarse. Allá está la banderola, y eso es tarjeta amarilla aquí y en la China. Está de moda China. Pero es amarilla. ¿Cómo un árbitro de primera no marca una amarilla, por Dios? Bueno, ahí vemos otra vez a Cienfuegos. Ese fue anulado, no fue el tercero, ¿verdad? Casi, está el poste. Esto hubiese sido otro golazo, Rodrigo. Qué boludia. Esto hubiese sido otro golazo. Si apaguen las luces de la delicia. Mira todo, Santa Tecla. Sí. Y el portero haciendo lo que podía, ¿verdad? No, es que Limeño hoy se pudo ir con seis o siete fácil, ¿eh? Ya le ocurrió una oportunidad, ¿verdad? ¿O fue Pasaquín el que se comió una paliza en este estado? No, fue Limeño. Limeño se desperdió, se hizo una semifinal en el 2007. Un tiro libre sobre lo último todo el primer tiempo. Contra Firpo. Firpo le metió a Limeño en una semifinal. Y en el segundo tiempo, Armando Polo pues también colabora luego de un finísimo pase, marca de la casa. El Santa Tecla ya ha apostado un poquito al contragolpe. Y en esos minutos en que dice Chelo que Limeño asumió cierta iniciativa, ahí lo terminó de... Una lástima lo de Sol. Ojalá que no sea grave, ojalá porque es un gran jugador, ¿eh? Aquí viene el tercero. Ya encontró golpe. El pase es la mitad del gol aquí también. Un gran trabajo. El mejor partido de Santa Tecla en mucho tiempo. Y gol de su nueve, pero también contribuyeron los demás jugadores. No solo el delantero. Yo no quiero decir que Limeño jugó, que mostró pasividad. Intentó agredir en el segundo tiempo, pero le faltaron todos los recursos. Claro, es que el nivel del medio campo que tiene Santa Tecla, lo comparas con el de Limeño. Y encima pierdes a un técnico de gran valor sobre la recta final del torneo. Pues ahí, no le busques más excusas. Ahí pagaste todos los pecados. En este partido pagó todos sus errores. Ahora, Santa Tecla no es la primera vez que hace esto. Que llega medio tren, temporada regular, y se enciende en la postemporada. Ahora, nunca lo había hecho, nunca había llegado tan despacio, porque siempre iba tembado segundo, tercero, o llega sexto. Pero sí, suele ser acostumbrado a... Y ahora está en una zona más cómoda, porque con ventaja deportiva, como solió meterse a estas etapas en otros torneos, era más cínico y más calculador. Y ahora ya tiene la manija de la serie, entonces viene a Santa Rosa de Limeño. Uf, tranquilo. Tranquilo, a contragolpear, y rápido puede terminar de... Va a un trámite. ¿Cómo va a responder la gente en el Flores de Ríos? Va a ser interesante, ¿no? Porque la afición se ve castigada con un 3 a 0, prácticamente sin opción alguna. Mira, pareciera que este torneo le duró a Limeño como dos años, por todas las cosas que le pasaron. Pero no, en menos de un semestre, prometió, ilusionó, inspiró. Clay Binsúñiga nos tenía encantados a todos. William Randero Giraeta, le hemos tirado 10.000 flores a él, a la junta directiva, luego Dengue, luego se notó que el bajón no era solo de Dengue, echaron al técnico de una manera extraña, se fue el técnico. En la jornada 8, le gana la alianza y le quita el liderato a la alianza. Era otro limeño, parecía que el limeño iba a arrasar. Bueno, ahí está Santa Tecla, entonces. Mañana hay otro partido en el que...